Hola hola me presento me llamo Claudia y me pueden decir Clau y hoy día les traigo una técnica súper 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 fácil que las pueden hacer todos y si no tienes solo necesitas una herramienta como dice el título es como alisar el pelo y ondular el pelo con una secadora y bueno sin más peanguelos vamos con el vídeo vamos a utilizar una secadora en vez de la onduladora y la alisadora y bueno usamos con el alisador no es tan perfecto como lo hace una alisadora pero casi es el más perfecto de alisador bueno aquí yo bañe y bueno empece secando un poquito me bañe y al momento empece a secarlo con la toalla porque si lo rotamos obviamente se hace fris así que ahí lo seque y bueno pasamos a peinarlo y dándole la forma la cual queremos que se seque en este caso es todo en paralelo o sea bien y su aviso y por arte de magia si su aviso bueno aquí estamos utilizando un protector para el cabello lo cual hace para que no se queme y se horquillen y bueno más el mío que tengo yo mechas californianas bueno que tenía mechas californianas entonces hay que cuidarlo mucho ya bueno entonces la manera incorrecta de secar es esa no hay que secarlo así de esa manera para que quede liso es que el aire corra en forma vertical o sea desde arriba y peinando con los dedos en las manos empecemos así como a peinarlos pero siempre en la forma vertical que corre el viento en forma vertical y bueno acá les muestro una parte donde ya seque y ahora vamos por el otro peinamos y secamos en forma vertical y bueno a mí me gusta que en la parte de la frente este medio despejado así que yo le hago eso para que como que le veamos despejado la frente este medio tiene y así que yo le hago que lo hacía lo hacía lo hacía lo hacía lo hacía bueno ahora vamos con el resgulado rizado del pelo y bueno para esto hay tres formas una con estas que son de las peliquerías y bueno se lo pueden conseguir donde vienen cosas de belleza y bueno así se llama lo que quede el efecto de los pulos otro sería estas también que las puedes conseguir en lugares donde vienen cosas de belleza y bueno la tercera sería una media bueno así no tiene estas dos cosas con la media y bueno ahí yo lo acomode bien para que no salga bien mejor bueno lo siguiente que haces es calentar con el aire caliente de la secadora por un buen ratito y esto hace que así como hacemos con eso entonces para que sea más tiempo y se caliente más rápido y sale efecto de la onduladora pero no va a dañar tanto como la onduladora bueno eso también serviría para estas ecuaciones que son de año nuevo y para tener la silla rápido rápido y bueno si tampoco no tenemos ninguna de esas herramientas utilizar la secadora bueno si es que tiene y bueno si quedaría el efecto de los rulos con esa cosita de la peliquería que les acabo de decir y de la media quedaría un poquito más gruesos y bueno yo quise servir todo el pelo así que lo hice por todo el pelo ¿como ve? se acostume vidita, no, 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 no se como se llama que dice con eso el plantea de magia se hizo todo y ahora igual hacemos lo mismo pasamos la secadora por todo todo, 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 toda la cabeza Especialmente por esos nuditos donde hicimos Y lo sacamos Bueno y así quedaría el efecto de los rubros Bueno eso ha sido todo por el video y si te gustó dale like y comenta Y no te olvides suscribir si quieres ver más de mis videos Por aquí te dejo las redes sociales o por acá también va a estar en la cajita de información Y bueno les deseo un feliz año nuevo y que lo pasen muy bonito Y eso ha sido todo Bye Suscríbanse Suscríbete